¡Hola! ¡Sin suje! ¡El mismo puto! ¡No te! ¡Ahí la de tenedos! ¡Eso bailan ahora los bebés, señores! ¡Ah! ¡Y cómo tu hija está ahí! ¡Cinco años! ¡Chica de 18 años! ¡Que le mienten a los padres! ¡Papá, yo vengo, voy a la biblioteca! ¡Mentira! ¡Van a la discoteca a repartir nalgas! ¡Y te llegan a las 5 de la mañana! ¡No era como antes! ¡Escupías el suelo y donde se secaba la saliva te pegaban! ¡Ahora no! ¡Estas te llegan al día siguiente y con el calzón en la mano! ¡Buenas noches, mami! ¡Buenas noches, papá! ¡Antes la chica no usaba hilo dental! ¡Sí o no, señora! ¡La mujer de antes era unos calzonzazos! ¡Que para ver la rayita de la nalga tenías que bajar el calzón! ¡Ahora es al revés! ¡Para ver la rayita del calzón tienes que abrir la nalga! ¡¿Y qué bailan en bala?! ¡Reggaetón! ¡La chica baila ahí! ¡Un hombre! ¡Déjame subir un hombre! ¡Un hombre macho! ¡Bien macho! ¡Y guapo! ¡Pues no me vas a subir cualquier pendejada! ¡Cab! ¡El pana de verde! ¡Ven un ratito mío! ¡Las chicas gritan! ¡Ay! ¡El duende, el duende! Oye, qué bonito, por Dios. Hay harta gente, me encanta. Mira, todos aquí tenemos pensado llenar hasta la morra que tocó la pared. Ya no hay nada, sapo de mierda que miran. Espera, gente sapo, limpia. Tú no te pasas. ¿Dónde estás? Mi hijo, pones acá. ¿Tu nombre, mi hijo? Alberto. No, no, no. ¿Cómo vas a decir, papá? Yo te digo tu nombre. Alberto. No, Alberto como hombre. Pregúntame el nombre. Está en el auto. ¿Tu nombre? Alberto. ¿Qué es? Atrás. Así, aprieta la nalga, vamos. ¿Tu nombre? Alberto. Eso, soltero, casado, divorciado, viudo. Soltero. ¿Qué tal para bailar? Más o menos. Más o menos, ahorita vas a bailar bien, maricón. ¡Madre! Mira lo que se bailaba antes. Antes yo me acuerdo, pongo, por favor, una de... Perdón, una de... ¿Del colombiano de allá? ¿Cómo se llamaba? Yo a rollo. ¿Qué? Yo a rollo, maricón de mierda. ¡Del colombiano! Y está en la mesa. Una música preza, viejésima. Mira lo que se bailaba en el tiempo de la señora. En el tiempo de la señora. Sí, sí, sí. Déjame grabar. De todas las personas de edad. ¡Lo que se bailaba antes! Ya todo ha cambiado. Por Dios, me da el corazón. Mira lo que se bailaba. La chica tenía que pedir permiso. Salían por permiso. Una hora. Salían a las cinco y media y regresaban cuarto por a las seis. ¿Dónde está el punto empezando? Mira lo que se bailaba. No, algo de tomás. Señora. Un ratito. Un ratito. Apurado. ¿Cuál es tu mamá y te vas? Señora, con todo respeto. La señora que es canita o se tiró de jodida ceniza ya para el carnaval. Está chévere la señora. ¿Cuántos años tiene, señora? ¿Sesenta? ¿Sesenta? Carajo, señora. ¿Y cuándo juega bingo? A una bromita, señora. No se moleste, señora. ¿Está chévere? A ver, ríe, ríe. A ver, ríe, ríe. Está dura nueva, vieja marimacha. Señora, una preguntita. En su tiempo se bailaba Lisandro Nézzi, ¿sí o no? Los Viscontis. ¿Sí o no? Y se pedía permiso, ¿sí o no? Ahorita usted va a ser mi mamá. ¿Me da permiso para bailar con él? Gracias. ¿Cómo, Chucho, va a decir que sí, señora? Tiene que decir no, si me está diciendo que en su tiempo, carajo, se respetaba una mujer, señora. ¿Cómo no es su narga que me joda? Y mire que es contenta, señora. Es joder. ¿Quién cree que mi negra es cualquier mevada, señora? A preguntarle a mi papá. Esa era una persona mayor también. El señor de bigotito que está aquí, maestro, con todo respeto. ¿Sí? Soy, claramente, no soy San Pedro. Cuidado. Maestro, papá, ¿me da permiso para bailar con él? Eso, cabrero. Mira, prende, vieja portillera. No, pero es chévere. Me cayó bien, señora, ¿sí? Pero el prendo se lo lleva a él. Papito, yo mismo retiro el formol. Y se caminaba con permiso de los padres, si decían y no, si decían sí, sí. Pero como siempre, se pedía permiso a todos. Voy a preguntar a mí.